Navarricos, navarricos y riojanos, siempre hay que cantar, siempre hay que cantar la jota. Navarricos, navarricos y riojanos, hasta Alegros, hasta Alegros emocionan, y se alegran, y se alegran con su canto. Y se alegran, y se alegran con su canto, siempre hay que cantar, siempre hay que cantar la jota. ¡Gracias!